Hola, buenas a todos, soy Chigamur46 y os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 en slums, en duelo por equipos, en liga era y bueno, no es de mis mejores partidas, ya lo digo y está como lo estaréis viendo, está desde está hecho desde el cine espera un momento, vale y bueno, llevaba la racha de UAV, cazador y para que te ayude, que no me saco ni una, vais a ver que es de las peores partidas que he jugado, la verdad hace unos una partida o dos antes de esta, me hice un 22-22, que fue mi mejor partida, esta es de las peores sinceramente, esta es bastante malilla, pero es la que tenía subida, o sea, subida la que tenía en el canal de Call of Duty, bueno, una pocha muy grande bueno, he matado uno, primero la verdad no es que mate mucho no soy muy bueno, se me da mejor zombies y aún así soy un poco manta ya veis que aquí vienen dos y más agrada, cojo la PDW con reflex, pues a lo mejor me gusta PDW, pero ahora hay que saber manejarla y yo con, yo soy muy de probar PDW, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, voy probando voy a tirar una cosa ahí lo mato, ahí con la B23R bastante buenecilla, mejor para zombies, la verdad voy a ir con la PDW, tiro a Betty facilito mato es fácil, vamos en liga, pero estaba en nivel altillo, la verdad estaba, en ese momento estaba en rango el rango creo era 30 y en el nivel oro en el foso, no en campeones pues en campeones me mataría o sea, sería una una apoyada muy grande bueno partidilla y tranquilita no me matan otra vez bueno comentar por ejemplo de la capturadora el jueves a lo mejor jueves 28 a lo mejor voy aquí me paro un momento pues estoy cambiando mi clase para la siguiente lo veréis pongo a mirar las clases y eso y por eso he tardado un poquillo me salgo ahí con la M27 creo que es y bueno lo he capturado el jueves a lo mejor me llega no sé y con lo respecto a Jonax pues que pues que viene más tarde que pensaba por lo de selectividad y la universidad y eso con lo cual vendrá el 27 de julio y estará la primera quincena porque después se va a la playa no sé qué polla hace así que pues grabaremos dos gameplays como mucho y los subiremos yo espero que uno sea en Mop of the Dead la verdad es que tengo mucha curiosidad por jugar a Mop of the Dead que no he jugado nunca aquí en los pueblos no llega la conexión muy bien y no hay para comprar el mapa y después espero que sea una pues normal multijugador como esta una partida normal y ya está bueno dura bastante esta partida me le quedan 5 minutos más a la partida perdón bueno aquí me paro a mirar las clases y eso porque quiere cambiar y me queda aquí parado digo no vaya a ser que me maten bueno me quedo aquí mirando y mirando y mirando las clases dos horas o tres eso os diréis no este está campeando este está fijo ahí campeando no está mirando las clases y ya como digo vamos a la taquilla la verdad es que ahí bueno la beti esa no va a hacer mucho ahí la verdad va a hacer más bien risa al que pase por ahí se va a partir el culo dice me heipo ya estoy poniendo betis aquí ganamos la partida la verdad tengo que decirlo la verdad es que otro fuera la verdad es que yo sufro mucho aquí en multijugador sobre todo en liga sufro mucho la verdad no se me va muy bien ahora ya os digo me salen me puede salir una 22-22 pero me salió en liga este es ves lo de la beti se me me dice no 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 yo no pico en la beti la pw ahora los reflex y no sé si va a cañón no no lleva a cañón largo pero bueno me pone a mirar otra vez las clases porque las cinco que tengo la verdad es que las utilizo todas y en cada momento me sale una diferente no sé no es que sea la mejor partida y bueno sale bueno no lo estaréis viendo porque no se ve bien claro evidentemente grabado con móvil pero sale el nick de los olosos ya lo dije hace tiempo que saldría con este nick y bueno vamos allá y victoria entre cinco y ahora vamos antes de tiempo que hay que terminar bueno like si os gusta comentad y adiós